Gracias y otra pregunta, cuando vinieras a escucharte de nombre esta noche. ¡Deneme espacio a la gente de Cali que vino con suena bien! ¡Dice! ¡Si tú eres mi deparazón de la piano, ¡sube la mano ahí! ¡Sure autop서, vien, apretado bien! ¡Ah, duro! ¡Bien mal, nunca apretado bien! ¡Bien, apretado bien! ¡Probre venga, abobre a hacer el comercio de alguien usa! El obvuxalo mi lavoro, elbrón, se cruza Y rosa, en que la mano usa No importa que de me encanta, les gustó cuando se levanta, cuando siente explosión y se gana por la palanca y no de nuestra vibra cuando se levanta y debajo de la manta ¡Eso no baila, baila! ¡Baila, baila! ¡Baila, baila! ¡Y el mago bien apretado! ¡Baila, baila, baila! ¡Eso no baila, baila! ¡Baila, baila, baila! ¡Baila, baila, baila! ¡Baila, baila! ¡Baila, baila! Por encima se le ve que te vuelves loca bailando conmigo en el mal yo no sé Se ve en el enemigo en el cari 我 la de教erio desde el bari, malato en el cari con mi música en la iglesia en Burani ¡Está en el enemigo en el mar! ¡Uh! ¡Uh!